Hola Youtube Hoy les vengo a enseñar Como se puede hacer un nuevo record en el Fretil Toker Para Facebook Vamos Esta es mi marca anterior Con el 28.225 puntos Vamos a jugar de vuelta Acá está la neta de 10 amigas Yo supongo que lo que quieren decir ahí Es que el que cobraba El horario que tuviera cobrado Fue una invalida La solución era respecto de lo que pasó Oh ya No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!